Pero crees que no me hace nada Me va a matar Me va a matar Esta es la cariñosa Y aquí están la La gavilana Y las vaquitas donde las meter Y las amarras ¿Cómo? Muca La canela Mira, mire, la de mi yego Buen trote ¿Se va a montar? No Sí, esta de punto Peruana Y español Peruana, española Mixta La coneja Uy, esa vaca es loca Es que ha visto Por si eras vos a hacer esto Fíjate Dime ahí Me vas a pagar Oiga Oiga Porque somos primos Y yo cuando tenés la bici Me vas a pagar cuando te la prestes Bien Bien Ahora vamos a traer el zacate Vamos pues Ahora faltan las cabras y la yegua Y la yegua Víctor Si quiero encerrar esas dos cosas usted Mientras que Joelito va a traer todo el zacate No, las cabras hicieron a buscar Ah, no hay sangre Vaya Víctor, vaya encerrado No, no, si está rápido Ah, vaya a abrirle Víctor Vaya a abrir Víctor Ah, que aquí estuvieron, mira, hay una fuga Aquí vean Escapadoras Escaparon de la presión Miren Hay que meterles Aquí rompieron Es que está Cabras son clacioneros Las cabras son Salvajes Salvajes, problemáticas Si Y aquí por qué no les metieron ¿A dónde? Ahí Porque ya no metí a ese chiquero Ahí muy aguado De quién es Madre Por los peos Y la yegua Ah, ya la dejan amarrada Me meto y la saco No, espera De tu aliento Porque van a chucar ¿Cuántas hay? Creo que hay Dieciséis Dieciséis Meta y agarre una Al cabrón, Víctor Ve a tirar en el sí Abuelito, quítate Pues ahí van Espérate Quiero tocar mi yegua Tengo diez Muñecas 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 Mira como el poder de ellas Que con nadie Más nada Las animalas son Montes Montes Son montes Son montes Chicaro Ahí van, ve Callas solitas Sí Digamos que usted casi todo lo que le cuesta es el sacate Sí Solo el sacate Porque digamos que casi todas ellas se van aquí a las cabras Ellas solas se meten Las vacas Ajá Tienen agua Tienen sacate Tienen sacate Y nosotros no hacemos nada No, si usted me va a dar nada No, Valido Es que entienda Yo soy delicado Pues mis manos me van a quebrar Si se me quiebran Usted me las va a comprar No, te dije que puedo ¿Qué puedo hacer? Barrera No, es que el No, es que va a mandar a su mujer a trabajar y usted va a barrer la casa ¿Va a hacer los oficios de la mujer? No Y la mujer va a hacer los oficios del hombre No, ahorita no estamos hablando de eso Pero Tienen que aprender No, fin, yo se los voy a hacer Porque Es bueno aprender Sí, pero acá, acá está Sí pesa bastante, pero pica Con ver Ah, no pica Ah, está enano Ya casi terminaste Ya casi Va, pues Vamos Vamos Jolito, pero hay mis padres ahí en su casa Voy a tomar agüita Cuántos años hay al día Cuatro Calle, son los cinco Ya como diez minutos Segundo falta Ah, pues tome Voy a tomar agüita yo Aquí está Con lo que lo vamos a ir a traer Este es un tenedor gigante Víctor, ¿cuántas maletas va a traer usted? Ni una Ni una ¿Cómo que ni una? Tiene que ir a Mire, esa es la perra de firulay Esa blanca Paloma ¿Viene? Esta es la perra de firulay Pero no se deja Esta es la aquí Charly Charly Ya, Alexi Tome pues Voy a dejar la cachucha por aquí Porque no Se va a llenar de... ¿De qué? De cuatro De cuatro Pero no está feo Y por allá no hay agua ¿No? No está pantanoso No Solo Como por aquí Sí, por el otro día Que llega el lodo Ah, pues no, hombre Fracasemos millones, mejor Solo siga Solo siga Sí, dame lo bueno Tengo 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 Como que sea cerquero usted Pero con una mano no puedo Pero tiene que aprender Vaya Cerquita No está tan feo Como Como aquella vez que vinimos Que estaba bien feo Que esta bota Lo tocó que poner Cerquita Y Guayaba no hay Guayaba no hay Ey, hay que buscar Ey, si hay que buscar Por Va a poner un solo viaje Va a poner un solo viaje Vaya En todo lo que usted Vaya Después veamos Si hay Guayaba Un solo viaje Del todo va a ser un solo viaje Víctor, ¿usted qué opina? Que es que aguanta un montón Sí, aguanta Yo eso opino Su opinión es que aguanta Sí Yo te quiero más De todo Así son las maletas Que jalas ¿Cómo así? ¿Así? Bueno, me he ganado más ¿Más grande? Jalo Dos tantos Que los que me voy a llevar Uy, hay hormigas ¿Se ha cuidado con los hormigas? Ah, sí Uy, ya cae en ese hueco Déjenme buscar Mira, el perrito Le gusta Es que el tío Maleta es más grande Ah Ya está pequeña Esta Está pequeña Está pequeña Esto es gente que se lo llevo Listo Vamos a regresar Después ya llegándoselo Cargándolo Cargándolo Ahorita ya lo deja Preparado Para meter ahí Preparar el gancho Ahí Llévalo Llévalo El gancho Va para retomación